hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal y en esta ocasión les quiero mostrar la wii u que me acabo de comprar en realidad vale la pena en el 2023 una wii u como pueden ver ya aquí en venezuela yo me encontré una nintendo 64 y aquí arribita le voy a dejar el vídeo de cómo fue que me encontré esta nintendo 64 también me compré una nintendo 3ds súper económica y este también quiero evitar el vídeo también de esta historia de esta nintendo 3ds pero ahora tengo una wii u vale la pena de verdad una wii u recientemente en el 2023 bueno vamos a ver una pequeña historia de esta wii u la wii u es una consola de nintendo que se lanzó a finales de 2012 y fue la sucesora de nintendo wii su principal diferencia de esta consola es que trae un mando con pantalla integrado de esta forma podemos jugar sin el uso de una televisión pero no te puedes dejar mucho de la consola ya que el mando no es una consola así si no es un mando con pantalla simplemente la consola que tengo aquí en mi mano el modelo que cuento es una wii u que cuenta con 32 gigabytes de almacenamiento en realidad también existe otra versión en blanco que sólo cuenta con 8 gb en realidad actualmente esta consola se puede conseguir a un precio muy económico ya que no tuvo tanto el éxito esperado por nintendo y tampoco muchas ventas y se considera que es una consola que no vale mucho pues esta consola a mí me costó unos 60 dólares aunque el precio depende del país donde te encuentres pues y es obvio que las condiciones en la que está esta consola pueden ver que tiene algunos rasguñitos no está en las mejores condiciones que esta consola y bueno puede variar el precio una de las principales características es que es retrocompatible pues podemos jugar juegos de nintendo wii la normalita y nintendo game que así que si eres de los amantes que nunca jugaste los juegos de nintendo wii y los juegos de game que los quieres jugar bueno esta es una opción la puedes jugar en esta consola obvio en la nintendo wii de jugar los físicos y digitales y en la game que solamente los juegos digitales y obvio claro bueno todos los juegos de la wii u así que ustedes pueden ver aquí la hermosa consola de verdad que y pueden ver aquí esta es la consola principal este es el mando que tiene su pantalla y pueden ver que yo aquí le instale un juego de super nintendo pueden jugar aquí juego de super nintendo juego de nintendo 64 que pueden ver aquí todos juegos que se le va a ocupar estos son juegos de la wii u super mario 3d world que de verdad es muy bueno mario kart 8 que también es muy bueno y en un super mario bros u y aquí tenemos por lo menos una versión hd de la leyenda de celda por lo menos muy muy buena y también tenemos aquí otra versión de celda pueden ver aquí cómo funciona este juego que siempre lo colocó aquí en mi canal el juego de moto de agua de nintendo 64 como corre aquí en esta cuenta de aquí y de 64 en la partida guardada pueden ver que la emulación de verdad que es perfecta perfecta la emulación no tiene nada que invitar la nintendo 64 este de super nintendo de kingdom country juego muy clásico pueden ver super nintendo pueden ver de verdad para los que jugaban esto esto lo podemos jugar hasta un teléfono móvil pero de verdad que aquí en la consola con el mando es excelente jugarlo y bueno que estamos aquí otra vez vamos aquí por ejemplo y mario kart para que ustedes vean y como pueden ver aquí mario kart de verdad que esto es increíble el gráfico y con 60 de que me costó esta consola de la verdad que está muy muy buen el precio para poder jugar estos juegos clásicos de nintendo aquí una taca y ahí va para probar otro juego para que el vídeo no se haga tan largo porque como pueden ver cómo funciona perfectamente celda vamos a matar este y aquí de verdad que esto es increíble jugar todos estos juegos clásicos en esta consola vamos a probar otro juego para que ustedes vean ok ya estamos aquí en el juego de verdad que de verdad que los que de verdad nunca han jugado los juegos clásicos de mario y quieren jugar los juegos de nintendo 64 super nintendo todos los juegos de la wii de gamecube en esta consola lo pueden hacer y los juegos modernos claro esto lo puede hacer en la nintendo switch también pero por el precio gate nada más aquí simplemente 60 dólares y puedo claro tendrías que expandir más la o colocar un disco duro externo para colocar todos los juegos en esta consola para poder tener una gran cantidad inmensa de juegos y bueno ahí va de verdad que si eres amante mario este juego te va a gustar mucho y bueno de verdad vale la pena una nintendo wii en el 2023 bueno por el precio y por la gran cantidad de juego que vas a tener obvio que si vale la pena vale la pena considerablemente y bueno la gran cantidad de juego que le vas a poder colocar así que bueno vamos a ver otros juegos no sé si los que son amantes a la nintendo 64 y jugar un f 0 x o el super nintendo esto de verdad que va a ser increíble jugar esto y recordar sus tiempos de f 0 x y pueden ver que yo lo jugaba este juego en emuladores de pc y vaya es imposible jugarlo pero aquí es totalmente jugable pueden ver que trabaja perfectamente y bueno amigos les dejo este pequeño vídeo espero que les guste y bueno las personas que deseen comprarse una nintendo wii u de verdad que no va a ser una mala opción y lo que quiere jugar es juegos retros y bueno los juegos clásicos de nintendo pero obvio ya para esta consola no va a salir más juegos actuales ya esta consola quiere jugar los últimos juegos de nintendo tienes que comprarte una nintendo wii u bueno si van a sacar otra consola la próxima consola así que bueno espero que este pequeño vídeo les haya gustado y bueno amigos saludos y éxitos y hasta la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.